El balance de sumas y saldos muestra el agregado de todas las contabilizaciones para un determinado periodo, diferenciando entre el debe y el haber y obteniendo un saldo final, por lo que nos puede servir para comparar si las cuentas cuadran. De hecho, por este motivo, se le conoce también con el nombre de Informe de comprobación. Entremos en Finanzas, Informes financieros, Financiero, Balance de sumas y saldos. De esta manera nos aparecerá la ventana de configuración del informe. Lo primero que observamos es que el balance de sumas y saldos se puede obtener por interlocutor comercial o por cuentas de mayor. En el apartado de Interlocutores comerciales disponemos de una serie de criterios para el filtrado de los mismos, por un rango de códigos, por la selección de un grupo específico ya sea de clientes o de proveedores y finalmente por las propiedades que figuren en sus fichas. Sin embargo, nosotros desmarcaremos esta opción, ya que para este ejemplo hemos decidido ejecutar el informe solamente por cuentas de mayor. Para simplificar el ejercicio, hemos creado una estructura de plan contable muy sencilla, con unas pocas cuentas y unos pocos datos. Aquí podemos seleccionar las cuentas que aparecerán en nuestro informe, ya sea buscando con este botón o desplegando la estructura del plan contable. Nosotros seleccionaremos todas las cuentas. A continuación elegiremos el rango de fechas y aquí hay que aclarar que un balance de sumas y saldos resulta útil consultándose por ejercicios completos y no es habitual escoger un rango de fechas cualquiera, aunque podemos hacerlo. En este caso, escogeremos todo el año 2021. Entre las opciones de configuración, veremos muchas que nos deben resultar conocidas, ya que hemos hablado largo y tendido sobre ellas en el vídeo Balances, que te dejamos aquí por si no lo has visto y necesitas consultarlo. Pues bien, continuemos ejecutando el informe. Y en esto es en lo que consiste. A la izquierda nos aparecerá la estructura del plan contable. A la derecha, varias columnas donde se nos muestran los agregados de todas las cuentas de nuestro plan para el periodo escogido. En una de ellas tenemos el resultado total del debe, en otra el resultado total del haber y en la tercera la diferencia entre las anteriores, que como podemos ver es cero. Lo que significa que nuestra contabilidad cuadra. Hasta aquí todo parece sencillo, pero en este vídeo queremos dar solución a los problemas que se encuentran los usuarios al ejecutar este informe en diferentes situaciones. Y para ello debemos explicar algunos conceptos. De forma simplificada podría decirse que existen tres tipos de movimientos contables. Los saldos iniciales son los datos que se cargan cuando se va a empezar a funcionar con el sistema. No tiene por qué ser el primer asiento de la sociedad, pero sí son los saldos de cada cuenta con los que va a comenzar a funcionar la empresa dentro de SAP. Supongamos que esto sucedió el 1 de enero de 2021. Continuamos con los asientos contables, propios de la actividad de nuestra empresa. Son todos aquellos movimientos que se producen cuando compramos o vendemos, cobramos o pagamos, etc. Si para nuestra empresa un ejercicio corresponde a un año natural, estos serían los movimientos contables registrados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre del mismo año. Por último, cuando llegamos al final del ejercicio, nos encontramos con los movimientos de cierre y apertura, que son justamente los que se producen cuando cerramos dicho ejercicio y arrastramos los datos al año siguiente, generando unos datos de apertura. Por lo tanto, estos movimientos se producirán entre el 31 de diciembre del 21 y el 1 de enero del 22. A partir de aquí comienza un nuevo ciclo de asientos contables, que serían los del año siguiente, el 2022, y después otro cierre, y después otro ejercicio, y así sucesivamente. Pues bien, quedémonos con la primera parte de esta línea temporal, ya que nos ayudaremos de ella para ir explicando cómo debemos configurar el informe para diferentes situaciones. Supongamos en primer lugar que queremos el balance de sumas y saldos para el año 2022. Estamos ahora en una situación en la que queremos el balance de sumas y saldos de un año que no hemos cerrado, pero para el cual sí tenemos una apertura. Este va a ser el rango de fechas, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre del mismo año. Podríamos pensar que con esto es suficiente para obtener el informe deseado, pero si ejecutásemos ahora veríamos esto. Únicamente nos muestra los datos relativos a los asientos contables del año 2022. El informe ha excluido por completo los datos de la apertura. Es decir, ha ignorado los datos que se arrastraron de la contabilidad del año 2021. Si queremos que se incluyan en el informe, deberemos indicárselo al sistema en la opción Añadir saldo final, asegurándonos de seleccionar también la subopción Saldo final acumulado. Ahora al ejecutar nos encontramos con que los datos han cambiado, ya que esta vez sí que se ha tenido en cuenta la apertura. Vamos a hacer el balance de sumas y saldos del año anterior, de 2021. Observemos ahora que nos encontramos en una circunstancia diferente, ya que esta vez sí tenemos hecho el cierre del año del que queremos obtener el informe. Seleccionamos las fechas del 1 de enero al 31 de diciembre y como ya hemos aprendido, le indicamos que deseamos que se tengan en cuenta los saldos finales acumulados. Al ejecutar nos vamos a encontrar con que la columna de saldos está vacía. Esto es lógico, ya que el cierre consiste exactamente en eso, en arrastrar los datos al año siguiente. Por lo tanto, la suma de todos los movimientos debe ser cero. Esto es algo que de hecho viene muy bien para comprobar que la contabilidad se ha cerrado correctamente. Pero puede ocurrir que queramos conocer los datos de ese año sin tener en cuenta el cierre. ¿Cómo podríamos hacerlo? Si presionamos en el botón ampliado, nos encontraremos una lista de tipos de documento que podemos ejecutar en el informe. Así que si queremos excluir el saldo final, lo único que tenemos que hacer es dejarlo sin seleccionar. Tras actualizar, podremos ejecutar el informe y esta vez sí veremos que aparecen los saldos finales en la columna correspondiente. Para finalizar el vídeo vamos a aprender a visualizar en el informe los datos de la apertura por separado. Esto es tan fácil como seleccionar la opción saldo inicial para periodo y además marcar la subopción saldo inicial de inicio del ejercicio. De esta manera al ejecutar el informe nos encontraremos con una columna más donde podremos visualizar los datos de saldo inicial de manera separada al del resto de deberes y haberes. Pero hay que tener en cuenta que esto solo funciona si ya tenemos hecho el cierre del año anterior. Si aún no lo hubiéramos hecho para obtener el mismo resultado, deberíamos marcar la opción del menú saldo inicial desde el inicio de la actividad empresarial.